Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her butt Look at her butt Look at her butt Esto es, Barbarajón Y le traemos un nuevo video, en esta ocasión una versión avanzada de Hearthstone Bueno, para los que no saben es de Blizzard, fue anunciada en el 2013 De los maravilosos creadores de StarCraft, Diablo, Diablo 2 Diablo 2, ¿qué es un Diablo 2? También Diablo 2 Hearthstone, que guay me ha hecho, Warcraft Warcraft, sí ¿Por qué he conocido Blizzard? Y Hearthstone, no Warcraft, debería ser como, ¿verdad? We made Ay, que trabajo hace como... Claro, Warcraft Y este es... También de Blizzard Obviamente, como todos Y este es... Entonces lo que vamos a hacer es que uno de nosotros va a elegir un mazo Y el otro va a tener que jugar con ese mazo Y vamos a decidir que empieza a través de nuestro maravilloso juego de toda la vida Quiero ver que Она Quiero ver que... Quiero ver que eres puede ser Quiero ver que C? Ja.... No.. ¡Equina de la esquina! ¡Ay, sondor! Y... Mucha banana, no. Porque... Tenemos que ser como los vikingos. Tomar tu derrota y ponerla en un barco. Empujarla por el río y se vaya y con una flecha con el fuego que arda. Ahora vayayna. ¡No! Espérate, va el que me chiquetearé el vaso. O... El que me chiquetearé el paladín también. En adelante va a ser el vikingo de las flechas del fuego. Solo quería que lo supieras. Voy a tener que comprarte un arco grande. Las habilidades... Las habilidades... Tengo que apreciarlas. Las habilidades del conche de tu madre. Las habilidades... ¡Joder, culiotia! Las habilidades chinas obviamente los efectos son una mierda porque aquí en Chile no se... Obviamente en Chile somos como el hoyo. Quiero que piensen que soy joven. Tiene 14 años. No digáis eso. Tengo 19 ya. 24 años. ¡Cállate! ¡Hijos! ¡Hijos! ¿A ese se suicida? ¡No! ¡Sorriñó! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Oh, adelante! ¡No, pasaste el gol ahora de nuevo! ¡Ahora no, porque ahora estoy en el gol! ¡Ahora no! ¡Muy bien! ¡1, BANANA HORD! ¡BANANA BAYAN 0! ¡BANANA NUT1! Ya, yo te doy el te reto a que juegues con el druida Malfurion Vamos a poner el nivel 2 Vaso medio lleno, vaso vacío Vamos a ponerle todo mi intelecto para ganar esta guarda Vamos a ponerle todo el FUA Calmado, pero con esta parte en el video Vamos a ponerle todo el FUA 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 Silpanas Brisa Veloz Silpanas Brisa Veloz Silpanas Brisa Veloz Esa mina cuando la ponía en juego, dice No tengo tiempo para juegos Y hace una música como de terror No tengo tiempo para juegos ¿Cómo? 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 No No Así se usamos Conchetumadre, mira lo que hizo Ohhhh Me hizo el re cagad Otro barco al río Otra flecha con fuego Pero ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para más? ¿Qué hago? Prende el foguito, prende el foguito ¿Prende el foguito? Bueno no esto es no lo hace aquí ¿me gustan? me gustan pues es el mono oooo maricon conche ooooo no alcanzo muy bien aaaah aaaah aaaaaa aaaah Atácalo, atácalo, atácalo con el guerrano, con el guerrano Ahora él, a él, a él No sé... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ludia, pensaste! ¡El culiado te me va a matar! Viste, mira el culiado, si ya me mató No, no te quiere matar, ¿el culiado te va a matar? Sí me va a matar Si no... Ya, eh, toma ¡Puta, el culiado, madre! ¡Máteme, ligo, mírame! ¿Dónde está mi marquito y mi flecha con el fuego? ¡Gerrero! ¿Gerrero? ¡Yes! El guerrero se llama... ¡GARRROSH! ¡Dame mi vida! ¡Dame mi vida! ¡Dame mi vida! ¿Y de servicio? De la marca... ¡No la vamos a decir hasta que suelten mis yeti! Ya lo saben Y quedan matando... Y vienen a golpear la puerta de la casa y les vuelven a decir ¡Kidipa! 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 ¡No! ¡No! ¡Guarda el arco! ¡Guarda el arco! ¡Kidipa! ¡Guarda el arco! ¡Ya! ¡Ya no puedo hacer más! Entonces... El marcador va... Y por que yo ni quería matarlo yo... ¡Por la raya uno! Tananana... ¡Uno de los! Ya. ¿Cuál me asigné ahí ahora? El pícaro, Juan. Mira, te da una timografía... Su chavalito. ¿Quién le hizo? ¿Yo? Es como Vigil Suena a colegres ¿Ajá? ¿Qué pasó? ¿What's up? ¿Qué pasó? No, estaba riendo de las minas Dijo esa weá de Vigil a tu espalda y como que... Tuve que tragarme una talla sobre como un baño de hombres de una lucha de horror o algo así Vamos, vamos arriba, mira cómo le veo Se me cayó la manita Joder, me amenaza, me amenaza Menaza, lo amenaza De cabeza Esto hueá me gustó Esto hueá me gustó, hueá Mira, esa hueá es llegar hasta el final Mira, que seca hueá Es muy seca este hueá Me cago en tu puta Esto hueá esta... Y esta... Y esta, y me gano Arrivederci Y... 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 Y eso ha sido todo por... Today Y... Y... Y no, y no Bananahoury He ganado Banananath Pero no te vayas sin decir que ganó Nanana, estamos poniéndose el sistema. Bueno niños, esto ha sido todo por hoy en el juego llamado Hearthstone, así que S-U-S-C-R-I-B-E-T-E Suscríbete. Y ponle M-E-G-U-S-T-A. Me gusta. Bueno y así terminamos, en otro episodio de Bananahort. No! For the heart! For the heart! This is great! Jesus Christ!